La canción popular es mi barrio, ¿dónde? En Loisaira Donde quieran que me meto, donde quieran que me voy No se oye más que decir ¿Qué dice? ¡Uhh! ¡Toma! ¡Uhh! 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 Pero que mira, mira, mira a esa muchachita que Esta atracción popular en mi barrio ¡Ahora decurros! Donde, 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 donde quiera, donde quiera que me venga Donde quiera que me vaya No se oye más que decir That's your girl Stop lying Sonar a los cañonazos Sonar a los cañonazos Sonar a los cañonazos Hey, hey, hey Say Cañonazos Sonar a los cañonazos Ven, 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 va, goza, mamá Mira que están sonando los cañonazos Cañonazos Sonar a los cañonazos Suelta, suelta, suelta tu movimiento Ven, negrita, dame, dame un abrazo Cañonazos Sonar a los cañonazos Hey, levántate los brazos Así Pero que mami está buena Ven, ven, ven Cañonazos Sonar a los cañonazos Pero que rico, que rico, que rico, que rico, que rico es Bailar contigo en la puta piel Cañonazos Sonar a los cañonazos Mami, mami Taza rosa Y camina, camina Con mucho H Oye, oye Taza rosa Ven Camina, ven, va Cañonazos Pero que chévere, que chévere, que chévere Sonar a los cañonazos Oye, que a mí me gusta un montón Sonar a los cañonazos Hace la rima conmigo, ven para gozarlo Sonar a los cañonazos Oye, ahora se vuelve Dice Sonar a los cañonazos Sonar a los cañonazos Sonar a los cañonazos Sonar a los cañonazos Oye, ahora es la rima conmigo, ven para gozarlo Dice